Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para, de ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para, para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlos tan intensos sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más y para mí eres perfecta Oh, 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 oh Y si un día te vas te esperaré, en el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa Para continuar